A diario el DANE, el Ministerio de Agricultura y la UPRA han estado haciendo el seguimiento y la publicación de la variación de los precios de los alimentos. Pero ¿para qué les sirve a las personas esta información? Carlos Muñoz. Viviana, les sirve para saber cuáles son los alimentos que están a la baja. Además el boletín presenta informe de precios por región. Para consultar los boletines, las personas pueden revisar las redes sociales de la UPRA, arroa UPRA Colombia. Ahí encontrarán los reportes de Bogotá y otras capitales del país. Para esta semana, el reporte de precios indicó, por ejemplo, que el limón común presentó una reducción en su precio en ciudades como Armenia, Barranquilla, Cali, Valle de Upar y Villavicencio, mientras que la arveja verde de vaina incrementó su valor en esas mismas ciudades. Para el caso de Bogotá, la zanahoria es una de las hortalizas y verduras que estuvo a la baja esta semana, mientras que la mazorca se ha mantenido con precios elevados. En Bogotá se determinó restringir el ingreso a corabastos de amas de casa, compradores ocasionales y minoristas como una medida de seguridad. Además, se estableció que los miércoles y sábados en la noche y las mañanas de los domingos se harán jornadas de desinfección.